Cordero de Dios Juan el Bautista nos presenta a Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos acostumbrados a oírla, pero vale la pena detenerse a profundizar en su significado. En la relación con Dios existe por parte del hombre el deseo de unión con Dios, y en ese contexto se sitúan los sacrificios. Es decir, presentarle a Dios de lo nuestro para que Él lo bendiga y podamos así participar de sus bienes. Es muy frecuente en la historia de las religiones presentar a Dios un Cordero como fruto escogido del propio rebaño y ofrecerlo en sacrificio, o destruyendo la víctima en honor de Dios, o santificándola para comerla en su nombre, o ofreciéndola como reparación por los propios pecados. En la religión judía el Cordero ocupa un lugar especial, porque la fiesta principal judía consiste en comer un Cordero, celebrando la Pascua, la liberación por parte de Dios del pueblo elegido, y al mismo tiempo ese Cordero es punto de encuentro de todos los comensales en la comunión fraterna. Más tarde, los musulmanes tomarán también un Cordero para su fiesta principal, la del sacrificio de Abraham, que estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac, sustituido por un Cordero. El Cordero forma parte del mundo de los sacrificios. Es símbolo de perdón, de comunión, de ofrenda sacrificial de lo nuestro a Dios. Cuando Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios, está presentando la mejor ofrenda, que en su día podremos hacer a Dios, el rescate por nuestros pecados y delitos, la comunión de vida con Dios que se acerca hasta nosotros. Jesús es presentado desde el principio como el que viene a quitar el pecado del mundo. La separación más profunda del hombre con respecto a Dios se introdujo en el paraíso cuando Adán y Eva pecaron desobedeciendo a Dios y sus mandatos. Rompieron con Dios y prefirieron seguir su propio camino que conduce a la perdición. Todos nacemos en pecado y además pecamos personalmente. Es decir, hemos roto con Dios tantas veces y nadie podrá resolver esta ruptura que nos lleva a la ruina. Jesucristo es presentado como el que viene a curar esa fractura. Él es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre como nosotros. Ya en su persona se da esta unión admirable de Dios y el hombre. Y su tarea, su misión redentora será la de traernos a Dios como Padre misericordioso y presentarnos ante su Padre como hijos, haciéndonos hermanos suyos. En Cristo confluye ese deseo de Dios que busca al hombre para hacerle partícipe de sus dones, de su vida, de su felicidad. Y en Cristo nos encontramos representados ante el Padre, pagando a él por nosotros la deuda inmensa de nuestros pecados con que hemos ofendido a Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ruptura del pecado no se arreglará con palabras, sino con la ofrenda de este Cordero, que pone su vida en rescate por la multitud. La salvación del mundo, de todos los hombres, alcanza su culmen dramático en la pasión redentora de Jesús, que ofreciendo su vida humana en la cruz, nos alcanza vida eterna de hijos a todos nosotros. Pero Jesús ya comienza su vida con esta conciencia, se pone en la fila de los pecadores para participar de su suerte como inocente y para hacerles partícipes de su condición de hijo, dándoles su Espíritu Santo. La curación del pecado lleva consigo sangre, dolor, muerte, para deshacer lo mal hecho y para restaurar lo que ha quedado roto. La muerte y todo lo que le rodea ha sido asumido por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esta manera, lo que era nuestra ruina se ha convertido en nuestro remedio medicinal gracias a este Cordero de Dios envuelto en Espíritu Santo. Ya los primeros pasos de Jesús en su vida pública señalan el programa. He venido a buscar a los pecadores y por ellos dará la vida en la cruz. Este es el Cordero que Dios nos da. Es el Cordero que por su sacrificio nos rectablece la unión con Dios. Es el Cordero que paga con su sangre todos nuestros delitos. Es el Cordero que comemos en la comunión y nos hace hermanos. Yo no he visto, nos dice el apóstol Juan. La experiencia directa de este encuentro es el mejor aval para dar testimonio. Y en esto consiste la evangelización. Recibid mi afecto y mi bendición. Gracias. Gracias. Gracias.